hola qué tal cómo están hoy vamos a estar jugando warrobot para capturar balizas en el cuadro welcome to the stream necesitamos capturar baliza pero esta partida no es tan god mira el gordito es ay no 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 así ese sí ese sí pero porque me los confundo con los harpy es que tiran mucho es que están muy fuerte es que están muy fuerte es que están muy fuerte no 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 bueno y el imugui la verdad es una vergüenza el imugui la verdad es una vergüenza hasta que no hagan algo con esto sale lincoln hot boy con la camper isma me voy a ir para allá y los voy a agarrar de costeleta la gente no sabe esto hace 80 años que tenemos este mapa así como 16 años que tenemos este mapa y la gente no sabe le damos a este que está justo on the point in jane mira mira se me enfrían se me calientan vamos a ir un poquito y acá tenemos un ángulo primordial acá tenemos un ángulo primordial acá de lo que te digo y una orbital a y nene y al imugui y al ton to be vamos hay kilvasinger mirando para otro lado este que se esconde atrás de la cosita esa salí me voy a hacer que miro para la izquierda para agarrar a este te das cuenta ahí tiene escudo a sobrevivir de tiramos ahí armas muy god y acá sí vamos a tirar la habilidad para tirar un caja mejor mejor de la canción de los caballeros bueno pero está más buena la canción al caballero que lo que lo de cita se va a teletransportar y yo me voy a ir atrás porque vienen de a 80 federico le quieren dar porque me atacan seis momentos que me atacan desde a cuatro pero como como es posible a nivel matemático me entiende lo que te estoy diciendo como es posible a nivel matemático porque donde están todos los demás o sea me quisiera ver un modo como se dice modo visionario modo espectador como es que de golpe y 45 enemigos disparándome a mí y los otros en qué situación estaban que estaban haciendo durante la partida no pueden estar peleando evidentemente con nadie porque si está todo el equipo contra mí ellos donde están caminando paseando que carajo tan haciendo que carajo tan haciendo y me toqué es un escorpión que carajo no yo no entiendo bueno anda muy bien el eindal no quiero promocionar lo demás porque debería estar promocionando la otra gorda el maile cyrus pero es que anda bien loco anda bien que anda bien y tú dices si después lo mercean si no imposible las que anda bien son estas armas esta gente que todo oculta y chao chi bueno hay mucho truco con eindal no lo voy a decir porque ahí sí lo van a ver así que lo lamento si usted no se da cuenta los trucos no voy a poder decirlo más no por maldad sino por por la situación que pasa en el juego cada vez que uno dice algo van y lo parchean entonces no tiene mucho chiste no tiene mucho chiste sobre todo la comunidad que la comunidad comparte trucos consejos y cosas hermosas bueno vamos a ver cómo obsoletamente bueno bueno la ceguera es muy potente se salvo ese tipo solamente por la ceguera que me tiro el otro tonto por eso la da ser el alante allá está mi compañero haciendo nada la da ser y la lantern siguen siendo las mejores armas del juego por lejos del juego por lejos tiramos ahí si hay alguien detrás mío no importa tienen el ese es el problema armas muy fuertes joden mucho loco joden mucho lo que viene a hacer me dan con todo no importa nada la retribución es lo que quiero decir perdón es que me concentro o juego o hablo un juego o hablo o juego o hablo o no bastante por los directos papi no seas tontito ok bueno te complica esta batalla porque a mí me están dando mucho foco un loco muy mucho foco muy mucho foco permanente y cuando tenés que hacer movimientos estratégicos la gente hace cualquier cosa ahora le voy a dar yo foco de vida al será mi foco de curación para que cargue su habilidad más rápida mientras yo con un robot chiquitito destruyo la vida de todo el mundo y da ser elante lo repito es la mejor arma si vos querés ser castroso querés ser molesto querés ser un hijo de la grande de hacer ley lanter es que no lo pienses que no hay otra cosa no hay otra cosa mejor no pero también si también pero no mejor ya mira como me dan a mí me focus sean permanentemente me focus sean permanentemente 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 vamos con este o la guardia ocuse amolo entre todo el equipo mi equipo no sé dónde está acá tenemos otro serás pero el focus es unbelievable mira cómo le tiras para qué tira tal vez el becker todo hace algo armas muy lentas como la moda acá hay un focus bien 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 y un orbital salida ahí y dale con la edad se viene adelante y dale con el orbital es que no no tienen otra cosa que hacer también es que me mata que todo mk3 para que vengan y los tontos y me comenten hoy porque todo el otro pincón y tiene todo cae de una vez ay dios cae de una vez santa virgen de la talaza yo juego con lo que quiero lo que me divierte y cuando no me divierte te lo digo pasa que a vos te gusta que te mientan que te digan esto es esto te gusta que te mienta 6 6 avisa tibia si te baneo ya de entrada mamita córrete vos qué haces con un jaoyun se necesitaría con jaoyun no saca con jaoyun ni con ese de mí con el otro con el nirvana horrible asqueroso hoy dale con el escudo que no para no para la verdad no para la veja hoy una ver que tan buenos odales salí de una vez salí de una vez que sos tan bueno que mando dale vieja o yo al fin hiciste algo viejo viejo retrógrado guarda con el orbital bueno haga me acordé que cambia el orbital hace tres semanas que no carga un violorbital te das cuenta no sé ni siquiera que tengo no sé que la tengo no sé que la tengo en el gracias por hacerme acordar que cambia el orbital tengo la basofia esta adiós bueno bienvenida a la mejor nave tenemos todos estos locos hoy no miren este mami a que se tira camper con camper si hay un evento hay un coso bueno pero paren un poco mira que también camper con cojo eso se lo enseñe yo bien chicos han aprendido bien han aprendido de un gran maestro han aprendido a veces para el culo pero de un gran maestro seguro pero en directe bueno tenemos allá gente con harpis es que no saben hacer otra cosa no saben hacer otra cosa tiramos ahí no hay un imugui papita para loro no hay ni muy ahí tenemos tira un orbital para que nada bueno que una vital un retribución va a ser así la partida horrible horrible la partida pero con unos gráficos espectaculares log in this graphic oh my god and on the game tiremosle a ese no llega mire este mire este por esto cura al que ya está curado me encanta me encanta está cumpliendo la palabra bíblica del que tiene más se le dará y el que no tiene aunque es lo poco que tenga se le quitara es bíblico de cemento tiramos ahí la suciedad todos invisibles todo dame una de azúcar dame tres de azúcar casi morena casi morena es increíble loco todo se escondido todo con red no puede hacer nada cuando mira para el otro lado te la dan es increíble es increíble warrobot es increíble es increíble es increíble no vas a volar chao adónde va a pisculich y botán y se escondió y se escondió y el mismo y este a ver a ver imugui a ver y tira la torre está lo más peligroso en la historia de warrobo de la torreta de cos no hay otra cosa no hay otra verdad absoluta en el universo que la torreta del mar es lo más peligroso es lo más peligroso que hay y en chanquetas tac dos horas más tarde tac 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 todo errado perfecto Y siempre tienen Que bárbaro Un amigacho Allá Un amigacho Tenemos que matar a todas las ratas No me puedo mover Cuando quiera Warrobot Mira como me da el condensador de flujo Uh mira Puedo caminar y no hacer paso de cumbia Cuando va a arreglar eso Warrobot Cuando va a arreglar eso Warrobot De que el robot cuando toca el piso Ya sea volador o un salto Está todo Mira el focus que me hacen Uno, dos, tres, cuatro jugadores Que estará haciendo el resto de mi equipo No lo sabemos y no lo sabremos jamás Mira lo que está mi equipo A donde están, acá abajo Luchando contra absolutamente nadie Son unos tontos Son unos tontos Luchando contra absolutamente nadie En serio ¿Y si va a volver? No, no Es que Ay, Dios ¿Sabes cómo le van a dar a este robot, no? Grandote, gordo y lento Y aquel sigue con la flujo La cosa es Mamerta, loco Esto es increíble Oh, si es invisible Justo cuando lo estoy apuntando Ni antes ni después Justo Ni antes ni después Justo ¿Por qué tengo fallo en el apuntado Si nadie me está disparando? ¿Por qué tengo fallo en el apuntado Si nadie me está disparando? Esto es increíble ¿Qué carajo hay acá abajo? No entiendo Este tipo está invisible todo el tiempo No entiendo nada Me escuendo La verdad no entiendo nada Y otra vez fallo en el apuntado ¿Pero quién me está disparando? No veo nada Me ven el nombre Voy a tener que cambiarme el nombre Lamentablemente No, era un compañero mío Que me estaba diciendo ¿Cómo? Bueno, los quiero ver laburar, chicos Los quiero ver la... ¿Qué es esto? Dios mío Nos han invadido Vamos Los quiero ver laburar Acá laburar Hay que laburar Todo el mundo con las hermanas ¿Qué te crees que iba a pasar acá? Dale, dale Esto no es escaramuza Esto no es nada Angarek Y esto es la vida real, ¿eh? Esto es de real life Tiramos ahí No entienden nada Lo que está pasando Esto nene No entienden absolutamente nada Y sí, papi Así se juega El buen robot hoy De lejos De lejitos De lejitos De lejitos Nada de pegaditos Mira, mira, mira Cómo viene No, no, no Eso no es pa' demora Eso no es la moda Oh, cómo te curaste Muy bien El orbita Gracias ¿Por qué se hace invisible El señor? Porque quiere morir Más lento ¿Por qué se hace invisible 8 horas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se hizo invisible El tipo? 8 horas de 2x Sin que nadie le dispare Esto es increíble Esto es increíble Yo ya miro pa' todo lado No vaya a ser que hay un Salto gaviótico Y obviamente me hacen focus Es que esto es increíble No me puedo mover Me hace focus unimugi Me rompieron todas las armas en 3 segundos Mi equipo no sé dónde está Tanto todo muerto Esto es unbelievable No, 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 no No, pues ¿Por qué todo el Todo lo rojo? ¿Qué es esto? Exterminio Coto de casa El enjambre madrugrador ¿Por qué todo el mundo me dispara a mí? Es que en serio Ya lo digo en serio La gente dice Ay, se te subió el humo El primero que diga eso Lo voy a banear Lo voy a banear ¿Pero qué es esto, loco? Ay, el Skyro Molesto como el solo Vamos a curarlo a este A ver Por el bien del equipo Por el bien del equipo Vamos a curarlo Y ya me están tirando Te preocupes Que no hay más jugadores Al cual le puedas disparar Claro No, y con el bluetooth No, no Mira cómo se Se vuelve loca Ay, ay, ay Tengo distancia Tengo distancia Ah, ah Mirá, mirá, mirá Ay, ay, ay Pobrecito Pobrecito Sal de Eldridge Chávez, el mejor robot Si lo tenés comprarlo Si lo tenés comprarlo Y si no lo tenés comprarlo también No, 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 no No, no No tiene razón de ser No tiene razón Y lastan O sea, Dios mío Yo no sé Después la misma gente Que comenta Que habla Que se queja Si tenés todo Hermano Dejá de mentir Si quejan Por quejarse No, no Si tenés todo Todo tenés Todo lo que decís Que no lo tenés Todo Los chips ya no Porque ya los tenías Todos y te los quitaron Bueno Fue tu decisión Fue tu decisión Decir que te molestaba Equipar Eso fue tuyo Fue la gente La misma gente Lo pidió y lo tuvo Ahora no llores No llores por mi Argentina Me están otra vez robando Porque un titán Se hace invisible Y acá nadie dice nada Cómo puede ser Que un titán Sin módulo Ni piloto Ni dron Se haga invisible Si la torreta No es verdad Deja de mentir Yo no entiendo Cómo posible Que a mi lado Se encontró Donde que me quedo Pensando solo En el ayer Y me disparan a mí No importa la distancia Esto parece una canción De la Dino de Disney No importa la distancia Un saludito Ricky Martin En serio loco ¿Cómo un titán Se es invisible? Quiero respuestas Contúndes Coherentes En comentarios No cosas de que No porque el 3 por si Nada Deja de menta No se pueda Se invisible Y punto Punto No tiene la capacidad Se es invisible No lo tiene No tiene un dron No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene Salí de acá Oye Mira el gordo Esto lo pediste vos Mira Mira la lentita Me estoy moviendo Mira el cursor Esto lo pediste vos Aumento un poco Ahí está Esto lo pediste vos Tenés la presidencia Tenés la presidencia Los gobernantes Disparar Si estamos Tan lejos Los dos estamos lejos No nos podemos disparar Sin embargo Y me tira la órbita Es que no sé Con qué cargan la órbita Mira Invisible Bueno Eso sí es ningún Pero es que en serio Es que en serio Es que en serio Voy a golpear Voy a golpear Cómo puede ser Que me tiren a mí Y yo no le puedo tirar A ellos Qué está pasando Y este Y ya me tiran Del costado Pero estoy jugando solo 1, 2, 3, 4, 5 Estoy jugando solo Pregunto Si estoy jugando solo Están todos quietos Mi compañero El nuevo coso Después Después se viene La denuncia La denuncia De tanker La denuncia La mariconeada Empiezan a Hacerse los giles Empiezan a hacer los giles Empiezan a querer Ampararse en las leyes No Las leyes Si sos un ilegal Cara dura Son un ilegal Vos sos el primer ilegal Correte ¿Qué hace esto acá? ¿Qué es? Alguien invisible Que no le puedo disparar Pero él sí a mí Mira Mira Esto es el nuevo war robot Prepárate Vos que estás buscando videitos Porque recién te lo descargas Prepárate Ay Me diste el chicle Querido chicloso Nos está poniendo El mismo mapa La misma dificultad Lo mismo No sé qué está pasando Porque En la tarea Dicen que hay que hacer daño De lejos Entonces te ponen partida De lejos Claro O sea Todos los demás Que juegan No tienen la opción De elegir Lo que quieren hacer Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No 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 quiero Muy bien Muy bien Mira Hike Velocity A la mierda Veloz por ahí A buscar otro robot Ahí Campeando Ay Dios No A qué distancia Tiene la habilidad De gordito Este con el La chota Pero cómo es posible Viejo Y me tira allá también Ay viejo No 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 Y no Míralo Seraph Qué está pasando Soy un Seraph Soy un Seraph Nadie me mata Y no me van a morfear Muerto Orbítala ya Es que en serio Chico Es que yo no te lo puedo Ver Qué es esto Un Imugui Qué es esto Un Fenrir Un saludito Del antiguo Fenrir Grande Chao Me voy Mira 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 Uno Dos Tres Cuántos Setecientos Cincuenta Jugadores Y me tira ese Pero por favor Por favor ¿A dónde está La invasión alienígena De la que estaban hablando Yo no te lo puedo Bueno Mi equipo No está en ningún lado Observemos que no hay Absolutamente Nadie Y acá hay un tipo Que me va a querer tirar Algo Chao A tu casa ¿Qué hay ahí? Disparamos de Lejardius 200 metros Chao A tu casa ¿Me están picando mojito? No Pero casi Capturando y Malik Sengs Vamos a suministrar un poco de No es bueno saltar allá La verdad Porque tenemos Ah Qué lindo Podríamos ir El Skyro Aquel se va a avivar De capturar la baliza A ver Toma voz Tiki si baja Me deja ciego Oh Dios Orbital Vamos 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 No sé quién me tira Alguien más Que tenga algo Para impedir Que yo le pueda Disparar y matarlo Pero ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi equipo? Where is my team? Es que no está Mi equipo desaparece No No Mayday No Otro con escudo De nuevo Pero ¿Cómo pueden tener escudo violeta todo el tiempo? Me voy a quedar acá ¿Cuánto escudo violeta tiene? Es hacker No puede ser Y la está No No vaya a ser Que yo le vaya a disparar ¿Pero qué está pasando? ¿Y mi equipo? Acá hay uno Y otro muerto Es de mi equipo Muerte Te lo merecías Por ser malo Muy bien 6-6 Me curo Capturan en una baliza Bien Aquí hay gente Aquí hay gente Vámonos Seraf Vámonos Seraf Los hermanos Seraf Separados al nacer Me le voy Ahí había un orbital lindo Ahí me lo podría haber comido Pero es que hay que darle a este Bien Seraf Bien Bien Seraf Y me hacen bien En tirarme todo Lo que me hace mal Me escuenden Last stand Por las dudas No vaya a faltar En la mesa de cada día El last stand Un haollón Podés creer Ah no Un 19th Dale Mejor me voy Me voy Lejos de casa A las montañas A las montañas Que hice La mira Vamos a buscarlo Eso mira ¿Qué se siente Seraf En directo ¿Qué se siente? Ah ¿Qué se siente? Que te la den de un lado Para el otro Y de un lado Para el otro Y de un lado Para el otro Es increíble Es increíble esto Es increíble esto ¿Cómo puede ser? Loco Que aguante tanto ¿Querés sacar tu bluetooth? Payaso ¿Querés sacar tu bluetooth? No vas a tener la oportunidad De sacar tu bluetooth Vas a solamente Cargarme mis módulos Bueno Vamos para allá Vamos a curar A la gilada En serio Vamos a darle A este Necesita morir Porque si no No nos libera El Skyros ¿Cómo está la cosa acá? ¿El titán? ¿Baliza del medio? Ahí está Ahí muere Ahí muere Ahí muere Dale Que quiero Anda por la baliza del medio Skyro Anda por la baliza del medio Skyro Dale Dios Un Harpy Pasa por abajo Que lo distraemos Pasa por abajo Que lo distraemos Pasa por abajo Sí, sí, sí Pasa por abajo Que lo distraemos Pasa por abajo Grande maestro Bien Captúrala Captúrala Ahí cae Ahí cae Ese hombre muerta Mira Toink Hola tontito Uh-huh Shagalaka-dub Baga-raka-dub Ah Y un camper Todavía está jugando este Listo Las balizas son nuestras En tu cara Estás andando al nivel Suscríbete a darle like Por acá te van a pasar Un par de videitos Para que vayas a ver más Pero no te vayas Porque tengo un mensaje Muy importante para darte Subí el volumen Aaaaaah